La comedia Desatadas, dirigida por Félix Sabroso, se ofrece este fin de semana en el auditorio Felipe VI. Está interpretada por Paz Padilla, Natalie Pinot y Estel Rivas, que intervienen en diferentes situaciones... ...con personajes de la sociedad actual y enfoques sorpresivos. Las actrices actúan en piezas cortas, con historias que están en los límites de la normalidad y la locura... ...mostrando matices y roles con mensajes de fondo. Ante la elevada demanda para los pases del sábado a las 8 de la tarde y del domingo a las 7... ...se amplía con una sesión para este viernes a las 9 de la noche. El precio es de 20 euros y las entradas se pueden comprar en la página web tafastepona.es... ...en la oficina de viajes Carrefour de Calle Real y en la taquilla del teatro dos horas antes del comienzo de la obra.